¿Estamos ok muchachos? Teníamos una linda prueba que era el fin de semana y creo que lo logramos, más allá de que Unión en el segundo tiempo también salió con mucha cana, tuvo muchas oportunidades de gol y creo que justo también anduvo bastante bien en la portería reina el humor dentro de todo lo que pasó el fin de semana y eso porque el equipo está ganando porque el equipo está anímicamente muy bien y eso lo hacemos nosotros nada más domingo a domingo siempre es bueno arreglar esto cuando el equipo está ganando y más cuando ocurre esta situación, así que te repito ya está todo resuelto, ya se habló internamente esto tiene que pasar rápido porque tenemos un partido el viernes, así que como te digo ya está todo resuelto y es lo con evidencia siempre se pensó en un inicio bastante bueno más cuando Tapia estaba haciendo el equipo, el plantel para enfrentar este 2014 con muchas ganas así es que estamos felices, contentos por este inicio de campeonato Jaime es un excelente jugador, todos ya sabemos el nivel que ha demostrado en estos partidos ha sido bastante positivo, bastante bueno creo que no soy el más adecuado para decir o para llamarlo para citar a la selección eso lo ve el cuerpo técnico para mí es un jugador de selección primero los jóvenes lo veo bastante bien creo que ya han demostrado con crece que están para momentos difíciles lo anímico de ellos significa mucho para nosotros que complementamos entre la juventud y la experiencia la verdad que estoy contento, feliz por mi regreso por Colo Colo por el equipo que ha hecho las cosas bien espero seguir trabajando de la misma manera esperan que se puedan meter un poquito más atrás vamos a tener que buscar por las bandas para tratar de llegarles con peligro al arco de ellos y tener las ocasiones de gol para tratar de convertirla ahí está, muchas gracias Esteban, gracias muchachos